¡Juro que me voy a volver loco! Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando. Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. ¡A nadie! Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras, un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso, y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? Pon, ¿él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage... ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro, pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Liu Kang, Kung Lao, ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, Lord Whiten. Síganme. ¿Comandante? Sí, mamá. Digo, general. Digo... Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión... y... y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Caas, tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi. ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Lu Kang? La Gruta del Dragón está bajo la Academia. La energía del Jinsei de la Tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra. No llegarán a la Gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Punlao, Lu Kang. Querrán sentarse. ¿Muero en el Coliseo? ¿Tú en un tejado luchando contra Lord Raiden? Nuestro futuro, Lu Kang. ¡Es una locura! Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. Señor, Dios. ¡Adiós! Y a tantos Shaolin Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada El infierno lo pagará Quienquiera que vino sabía desarmar estas trampas ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron Es probable que no fueras a esa clase Busca el patrón Y espera el momento Sencillo ¿Y ahora qué? Todo Gas venenoso Lanzas Llamas ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice Yo sí Scorpion Claro que sobreviviste a la fusión No evitarás que Krónica Restaure a mi familia y a mi clan Si Scorpion no nos mata Estas trampas tampoco Encuentra cómo desactivarlas Veamos cuán fuego arde con más fuerza Fight Go Fue Y Al menos lo intentas. Tu fuego se agotó, Scorpion. No puedo detenerlas. No puedo detenerlas. ¿Por qué? Nuestros planes necesitan que vivan. Jade, ¿qué te pasó? Una muerte temprana como la tuya por la incompetencia de Raiden. No puedes ponernos en su contra. Sabemos sobre nuestras muertes. Fueron culpa de nuestros errores. Los engañaron, Lucan. La verdad es que Raiden los asesinó. Raiden te asesinó porque te interpusiste en su camino. Mientes, Jade. Fights. Fights. ¡Suscríbete! 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 ¡Dioses antiguos! ¡Vengo a buscar su consejo! ¡Los reinos están en crisis! ¡Suscríbete! 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 ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían. ¿Quién? ¿Quién crees con Lau? ¡Bienvenidos al futuro! ¡Cortesía de Raiden! Nuestro futuro será trágico. Pero no es culpa de Lord Raiden. La maldad de Shinnok los contaminó a ambos. Shao Kahn me rompió el cuello en la arena Raiden lo vio y no hizo nada Habría derrotado a Shao Kahn Pero Raiden quería la gloria Su rayo me detuvo No, no lo creo Raiden los traicionará Entonces lo creerán Vomitas las mentiras de Shinnok Atacaste a Lord Raiden Y él se defendió Hizo lo que creyó correcto para proteger la tierra Proteger Raiden esclaviza la tierra ¿Cómo puede estar tan ciego como tú? Funch Ríndete o muere Ríndete o muere Dios ¿Cómo fui tan idiota? ¿Soy yo o pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego. Tenemos peores problemas. Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas. Con este poder, Krónica rehará la historia. Fue fácil. Yo, Keras, soy un punto fijo en el tiempo. Me hago más fuerte con cada muerte y nacimiento. ¡Los Vialet! ¿Me juzgas? Krónica está interesada en ti. Es por eso que reclutó a tu retornado. Servirle te bendecirá. Fight. No. ¡J toxí! Despertaste al dragón. Despertaste al dragón. Ya estoy bendecido. Despertaste al dragón. Los monjes Shaolin superan su reputación. Respeto tu espíritu, pero se hará la voluntad de Crónica. Despertaste al dragón. Dejarlos vivir es peligroso. Si mueren, sus retornados dejarán de existir. Y necesitamos que defiendan la fortaleza. De nuevo, Liu Kang, escogiste el destino equivocado. Ahora tengo la energía para esculpir las arenas del tiempo. El ejército no muerto del infierno protegerá la fortaleza. Shao Kahn, ¿cuándo me darás el ejército del mundo exterior? Pronto. Será mío cuando Kotal muera. ¿Y cuál es tu progreso, Sector? La fábrica de los Sida Linhui se modificó según tus órdenes. La producción excede las proyecciones. Lord Raiden, ¿qué dijeron los dioses antiguos? Debemos encontrar a Crónica, quitarle el control de la historia. Si lo logramos, el destino puede cambiar. ¿Entonces lo que escuchamos era cierto? ¿Estuviste involucrado en nuestra muerte? Sí. De haber continuado la línea temporal, mis decisiones llevarían a sus muertes. Pero los dioses antiguos me aseguraron que ese futuro no es inevitable. Es solo una de las muchas líneas temporales posibles. Es mucho para dejarle a la fe. Tranquilo, Kun Lao. Ahora sé lo que puede suceder. No le haré daño a ninguno. Tienen mi palabra. Gracias, Lord Raiden. Debemos encontrar la fortaleza de Crónica y atacar. Tenemos que actuar con toda nuestra fuerza antes de perderlo todo. ¿Qué descubriste sobre el efecto de Crónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales. La imagen es borrosa. Nuestra hija es lista, ¿verdad? Cage, no soy tú, Sonia. Lo siento. Es fácil olvidarlo. Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales. Es útil. Pero tenemos más preocupaciones que el infierno. Sí, así es. El Gran Maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei. La fusión del tiempo resucitó a su enemigo Sector. ¿Sector? ¿No fue él el Gran Maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Así es. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. Sin dudas, quiere crear unos nuevos ciber Lin Kuei. Crónica debe quererlos. ¿Qué hay de su observo? Está en camino para cerrar la fábrica. El Gran Maestro Hasashi está con él. ¿El Gran Maestro Hasashi? ¿Hanso Hasashi?